Estamos en contacto con el doctor Hugo Spinelli, que él es, además de epidemiólogo, es experto en salud colectiva y director del Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Lanús. Doctor Spinelli, muy buenos días. Aquí Nicolás Munafoy, Carla Reviso, lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, ¿cómo evalúa la situación teniendo en cuenta estos factores? Por un lado, ayer se anunció un número récord de contagios, como así también de decesos, pero a la vez se renovó este aislamiento hasta el próximo 20 de septiembre, con algunas particularidades, la posibilidad de reuniones al aire libre de más de 10 personas, o la apertura, esta apertura escalonada que se está dando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A ver, yo lo hemos señalado, la pandemia no soporta un análisis genial, es un objeto terriblemente complejo y que pone en tensión la sociedad. Básicamente lo que podríamos entender es que las normas de prevención, que son lógicas desde el punto de vista racional, de lo que se debe hacer, entran en conflicto con dos grandes componentes socioculturales. Uno, son los elementos culturales propios de nuestros procesos de socialización, es decir, el saludo con un abrazo, el beso, en la reunión con asados, el café, es decir, que ahí ya hay una cuestión de disrupción. Y otro, que esas normas de prevención suponen una subjetividad que se perdió, esa subjetividad que supone la norma de prevención, supone una persona que está comprometida con el otro, que reconoce la otredad como un valor, que tiene elementos de solidaridad. Pero nosotros desde el fin de los 80, a partir de las grandes reformas macroeconómicas neoliberales, se fue construyendo una subjetividad, que es una subjetividad claramente neoliberal, autocentrada, comprometida en su propio interés, centrada en su propio cuerpo, y entonces entendemos el tema de la selfie, el esplendor de los manuales de autoayuda. Entonces, entre esas componentes culturales y esa subjetividad dominante, en la cual no hace ni de la empatía ni de la solidaridad un valor en sí, entran en contradicciones con ese debe ser de la normativa, que le colocan un puede ser, que es la tensión. Frente a eso tenemos un número de casos creciente, la sumatoria de casos que tenemos en las últimas semanas, es casi un tercio de todo lo que venimos acumulando. Ahora, también están las cuestiones económicas, y entonces esa tensión se va a ir resolviendo como se puede. Es decir, yo creo que el presidente hace malabarismo tratando de conservar un no conflicto con provincias que están totalmente fuera de control, como es el caso de Jujuy. Si Jujuy fuera una provincia más central, estaría en la etapa de los diarios. Lo de Jujuy realmente no se corresponde con lo que venía ocurriendo o está ocurriendo en Argentina. Y doctor, ¿por qué se habla, por lo menos, de un cierto amesetamiento? Eso es lo que están diciendo, ya sea en la cantidad de contagios y en la ocupación de camas. La ocupación de camas uno lo ve porque no subió nunca del 65%, se mantiene estable, pero lo que usted decía, ¿no? En la cantidad de casos, el reporte día a día, hay un aumento. ¿Por qué se habla de este amesetamiento? El aumento, para lo que podría aumentar el virus, es pequeño. Es decir, no pasamos de 11.000 a 15.000, de 15.000 a 20.000. Está oscilando, es decir, no es un crecimiento como este virus corresponde. Ahora, el tema de las camas, es decir, acá también que tiene que ver un poco con esta construcción de la subjetividad. Nosotros hemos puesto mucho énfasis en el tema de las terapias intensivas, en los respiradores, en las camas, es decir, en todas las cosas. Pero no nos preocupamos, y el problema son los cosos, es decir, no tenemos gente, es decir, capacitada de manera adecuada para manejar tanta cantidad de respiradores o terapias intensivas. Pero aunque nos tuvimos, esa gente está cansada, agotada, algunos están enfermos. Entonces tenemos ahí un problema. Más que mirar las camas, las cosas, tenemos que mirar a los cosos. Y esos cosos tenemos dos problemas. Lo que decía antes de las subjetividades, y esos trabajadores que llevan un tiempo muy grande en situación de profundo estrés, de mucha tensión, que también es parte del complejo. Tenemos que mirar más a esos trabajadores que son realmente los que están sosteniendo la situación. Y en ese sentido, doctor, perdone que le pregunte, ¿cómo podemos solucionarlo? Porque preparar a una persona para manejar los elementos que implican una terapia intensiva o para tratar con pacientes con las patologías que trae el coronavirus no se soluciona de un momento para otro. No, eso lleva años de formación. Lo que tenemos que seguir manteniendo algo, que no es algo que produzca marketing, es el trabajo en los territorios. Es decir, nosotros tenemos por cultura, a partir de la Segunda Guerra Mundial, el hospital ocupó el centro de la escena. Pero hoy, en términos racionales, el trabajo territorial es estar cerca de los que se infectan para tratar que contaminen, es decir, el trabajo de los agentes sanitarios, de los promotores de salud, de los trabajadores de un centro de salud, evitando que esa persona que se contagie vaya hasta el hospital. Cuando nosotros estamos convocando a una persona para que vaya a un hospital para hacerle un hisopado, estamos multiplicando el número de casos. Ahora, el problema que tiene el campo es el sentido de que hay menos trabajadores. El gran problema que se está vislumbrando es, si esto continúa así, vamos a tener un déficit de trabajadores disponible para ver cómo trabajar esto. Entonces, ojo con poner solo la mirada en el porcentaje de camas ocupadas, porque el porcentaje de camas ocupadas está directamente relacionado a lo anterior, que es cuánto trabajo territorial tenemos, cuántos trabajadores tenemos en el campo. Y, obviamente, la colaboración nuestra es la de las objetividades, pero la cultura y los tiempos postmodernos no nos ayudan. Claro. Doctor, usted mencionaba recién lo que está sucediendo en Jujuy, que realmente es grave. Y ayer también el presidente tomó una postura más federal, si se quiere, en cuanto al anuncio. Y habló, obviamente, de lo que está pasando en el país, porque si uno ve cómo se ha corrido el virus, se ha diseminado por toda la Argentina y provincias que estaban, no digo libres, pero sí, o en fase 5, donde había una mayor movilidad, bueno, hoy han tenido que dar marcha atrás. ¿Cómo cree que se va a plantear de aquí al 20 de septiembre, que es, obviamente, hasta la próxima etapa de la cuarentena? ¿Teme que esto se siga diseminando y esparramando por aquellos lugares en donde el virus prácticamente no estaba? A ver, el futuro para mí siempre es incierto. Lo que vamos a observar son distintos escenarios donde van a estar en juego la presencia y la fortaleza de los sistemas públicos, que son los que están cargando con el gran esfuerzo en estas cuestiones. Ahora, en Jujuy lo que hay es claramente un abandono. Es decir, y esa subjetividad neoliberal lo que lleva a producir son cuestiones racistas, porque el que no es igual a mí pasa a ser un otro, como decía Sartre, la maldición es el otro, el infierno es el otro, en términos irónicos. Y en Jujuy, ahí se encuentran afirmaciones de carácter racista. Ojalá que el COVID mate a todos los indios. Y eso está ocurriendo en Jujuy, donde el sistema privado tiene cero colaboración y cero compromiso. Cuando uno habla con los trabajadores a nivel territorial, esos trabajadores de territorio reclaman algún tipo de ayuda, están totalmente abandonados. La situación de Jujuy se corrió de todo lo que veníamos escuchando en Argentina. Se parece más a relatos de lo que escuchamos de Ecuador, de Brasil, de Perú. ¿Y usted cree que esto se puede replicar en otros distritos? Digo, porque hace un mes... No, pero hace un mes lo veíamos como que estaba todo centrado en el AMBA, ¿no? Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, y desde el interior nos miraban como el lugar donde estaba el centro de los contagios. Y hoy se ha mudado al interior del país, pero con la diferencia de lo que usted decía también, ¿no? Con falta de personal, con falta de elementos para la atención, donde realmente que ingrese el virus en ciertos distritos del interior de nuestro país es poner ese mismo distrito al borde del colapso casi inmediatamente. Digo, ¿cómo se puede trabajar en ese marco, en ese escenario? A ver, si uno mira las tendencias, no era solamente el AMBA lo que venía un mes preocupando, estaba Chaco, estaba Río Negro, estaba Córdoba, que eran provincias que ya señalaban un crecimiento que era preocupante y no se pudo detener. En este momento no es fácil revertir esas situaciones. Me parece que lo que... Tratar de empujar a la gente a que pueda reflexionar sobre lo que está pasando, lo cual es muy difícil porque la gente también está cansada de la cuarentena y ha pasado otras cuestiones, y dice, oh, si no me pasó nada hasta ahora, ¿por qué me va a pasar? Y entonces empieza a jugar el tema de la omnipotencia. Los jóvenes, que son clara expresión de las subjetividades neoliberales y que saben que no se van a morir en la proporción de que están muriendo otros grupos estarios, van a salir. Es una situación muy difícil y me parece que se van a resolver cuestiones territoriales donde las figuras de los gobernadores, las figuras de los intendentes, es decir, las figuras políticas, las figuras sociales y culturales van a poder colaborar en tratar de producir una cuestión de convencimiento de estos mecanismos solidarios. Pero, obviamente, esta situación es aprovechada por ciertos intereses políticos que en una función de hacer politiquería desprestigian todo esto. Entonces, es una situación terriblemente compleja en la cual, obviamente, supera la figura presidencial. Pensar que el presidente solo puede ordenar esto es de una ingenuidad o de una perversidad muy grande. Usted hablaba recién, doctor, del tema de los jóvenes, de la responsabilidad y esas cuestiones. Le traslado mi preocupación, a ver qué le parece a usted, por esto que a partir del lunes distintos restaurantes, bares que ya estaban abiertos, ahora dan la posibilidad de que la gente se pueda sentar allí en la puerta de esos lugares, con distanciamiento, con protocolo. A mí me preocupa que eso que va a suceder en Capital, otros lugares también tomen la misma medida, digo, fuera de Capital, porque dicen, bueno, si lo hacen a Yaca también, al aire libre no pasa nada, y que eso lleve un relajo, como usted mencionaba recién, por el cansancio. Obviamente, uno entiende la cuestión económica del dueño del restaurante, del bar. Es un tema. Digo, yo no estoy ni para juzgarlo ni nada, simplemente planteo una situación. Pero da un temor a la cantidad de casos que estamos teniendo en las últimas semanas, de que esto siga aumentando. ¿Cómo lo ve usted esta situación? Y sí, sí, es un temor. No es infundado ese temor. Uno podría esperar prácticamente que haya un fuerte aumento de casos, porque en esos encuentros, esos jóvenes, les va a ser muy difícil resistir elementos culturales que constituyen el proceso de socialización, que es abrazarse, besarse. Si tenemos casos de gente, trabajadores de la salud, que en hospitales se han contagiado porque han compartido el mate, no podemos decir que a esa gente le faltó conocimiento. En el interior pasó mucho eso también, doctor. En el proceso de socialización muy fuerte, que esa orden, que se debe ser, no se cumple. Es probable que se disparen fuertemente los casos. Y ahí vamos a tener un proceso de tensión muy fuerte, en la cual preocupa. La única esperanza que tendríamos es el cambio de estación, que la primavera traiga alguna situación de bienestar, pero aparentemente el virus tampoco es muy estacional como se está viendo en Europa. Claro, lo estamos viendo allí. Doctor, muchísimas gracias por este contacto. Muy amable. Hasta luego. Hasta luego.